Regreso con Agustín de Pédezcló, Lacay, Agustín Lacay de Pédezcló, para hablar de este Chateau Pédezcló, que es de Poixac. Estos vinos que estamos probando hoy y que son de los grandes chateaus de Francia, de los grandes chateaus de Bordeaux, usted los encuentra en la europea, usted sabe que tienen casi 80 tiendas en todo el país y eso hace una gran distribución. Ahora, hablando sobre los sabores, ¿qué me encuentro en aromas y en sabores en un Chateau Pédezcló? En un Chateau Pédezcló, obviamente, depende siempre de la cosecha también, porque hay cosechas donde hay mucho sol, mucho calor y hay otras que son un poco más complicadas, pero hoy en 2011, como utilizamos mucho Cabernet Sauvignon, hay una muy buena estructura en el vino, con muy buena fruta como de fresa, pero la particularidad de Chateau Pédezcló es esta pimienta fresca. Es decir, es por eso que hoy en día lo hemos probado, hemos intentado armonizarlo con pez, lo que puede ser... Cosa muy rara, te recomiendan un vino tinto. En el papel es muy raro. Claro, y este fue un platillo que preparó el chef Miquel Alonso en Vico, que le voy a decir cuál era, aquí lo tengo, era una lubina con alga, trufa y aceituna, que estaba espléndida, ¿verdad? Sí, espléndida, y no sé lo que has pensado de... Me encantó la combinación. Sí, la combinación y la armonización casi, porque estaba completamente en fusión, porque esta pimienta estaba poniendo un poco de chispa en esta mezcla, con el plato que el chef había preparado, pero ha sido una buena, muy buena sorpresa. Y es por eso que a veces con vino hay que tomar un poco de riesgo e innovar. ¿Cuál es la mejor cosecha del siglo? Bueno, de la década, pues. La que está en camino, el 2012... ¿12? No, 2016. ¿Digo 2016? No, digo esto porque siempre estamos buscando a la que está en camino. No, pero la verdad, para decirte la verdad, en los 10 últimos años, es verdad que 2010 ha sido un año espectacular, 2009 igual, 2005 igual, pero vamos a decir que en Pédezcló, como lo sabes ahora, tenemos una evolución del viñedo, una evolución de la bodega. Yo puedo decir que el 2015, por ejemplo, es una de las mejores cosechas de Chatea Pédezcló. Si queremos combinar este vino, que hoy lo probamos con pescado, con alubina, pero que tenía trufa, comerlo con carne o con salsas picantes, como lo hacemos en México, ¿va bien? Sí, va muy bien porque este vino, gracias al Cabernet Sauvignon, está muy potente, tiene muy buena estructura, está muy largo en boca y puede mezclar, puede acompañar muy bien una carne asada, igual con una salsa un poco con pimienta, sin ningún problema. Eso es un vino con muy buena nariz, muy elegante, bien aromático, todavía con frutas rojas, y con alguna nota floral, ¿no? Sí, y en boca tiene una densidad que te rellena bien la boca y al final está muy largo en boca y esto es el signo de una, ¿el signo se dice? Sí, el signo, el símbolo. El signo de un gran vino, porque es decir que va a respetar la comida, pero igual lo vas a guardar un par de minutos en boca y ojalá para guardar un buen recuerdo. Muchas gracias, Agustín. ¿Tienen página de internet ustedes? Sí, tenemos páginas de internet, es www.chateaupedesclo.com y tenemos muy buenos vídeos para los que les gustan mirar vídeos de la vendimia o de cada temporada, porque el viñedo está muy lindo en cada temporada. Muy bien. Entonces, les invito a visitarlo y a visitarnos en Bordeos. Muy bien, pues ya tenemos una visita que hacer, ir a Poyac a visitar Pédezcló. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. Gracias. Voy a noticias, simplemente noticias. Noticias e informe vial y volvemos, acuérdense que todos...